¿Qué tal raza? ¿Cómo se encuentran? Pues miren, aquí les traigo un caso más muy interesante en un vehículo de la familia Dodge, es un Caliber 2.4 que nos reporta el cliente estaba operando adecuadamente bien esta unidad nos lo trajeron de Tula, Tamaulipas en donde prácticamente dicen es que estaba funcionando solamente fue de que quería cambiarle el módulo ABS para poder en este caso tener el sistema habilitado porque pues le hacía algunas fallas ahí curiosas sino que comenta o nos reporta que ya una vez que se le movió o se le instaló el otro módulo no encendió nunca más, cosa que nos lleva a pensar y sospechar muchas cosas muy interesantes les voy a platicar un poco que pasa con esta familia, el Avenger, Caliber y todos estos de Dodge resulta que tenemos una topología, un enlace de módulos que vienen habilitados para el vehículo pues por ejemplo si trae ABS, si no trae ABS si trae transmisión automática, si no trae transmisión automática se pueden hacer hoy en día muchas conversiones sin embargo el proceso de instalación, programación, adaptación y diagnóstico principalmente nos da a entender que esta situación tiene que ser analizada por una topología en base y en función al número de serie es decir, no puedo estar intercambiando módulos o equipando módulos o quitando módulos nada más por gusto, pues bueno resulta que les paso este caso, ahorita el vehículo ya lo tenemos andando ahí les voy a cambiar la cámara ahí están dando ya, pero les voy a platicar que pase con esto resulta que hay muchos equipos de diagnóstico que tienen la cualidad de habilitar o de deshabilitar algunos sistemas o módulos en función de la comunicación del mismo pues para esto, déjenme decirles que según el número de serie del vehículo me llamó mucho la atención y no tiene nada que ver por qué esté sucediendo esto, hasta incluso realmente estoy sospechando que este vehículo fue leído con la famosa interfaz del HP Tuners y pues se pusieron a moverle porque encuentro algo muy interesante resulta que la topología de este vehículo habilita aquí ahorita voy a cambiar la pantalla me dice que trae sensores de velocidad ensamblados o comunicados por medio de CAN también me dice que trae un CAN-B habilitado aquí lo estoy viendo nos está hablando que los frenos ESP por CAN en este caso está deshabilitado me dice que si viene equipado con un ORC que es el del sensor del ocupante peso del ocupante me dice que está deshabilitado pero algo que me llamaba mucho la atención es el siguiente ahorita ya lo tengo marcado en rojo Ignition Start Over CAN Enable ¿qué quiere decir esto? que está habilitado y está en rojo lo voy a decir fue modificado y por qué digo que fue modificado porque tengo tengo acá el otro escáner en donde me dice que hace falta la comunicación con eso sin embargo ahorita que lo veo digo está modificado porque yo ya lo cambié yo ya lo cambié pero pienso que pudo haber sido leído con HP Tuners porque tiene esta facilidad de cambiar la configuración del CAN no me daba ninguna relación entre los módulos encontrados con el escáner y leí precisamente con HP Tuners porque al menos para este vehículo a mí se me facilita ver la configuración real pues me daba cuenta me daba cuenta que desconozco por qué deshabilitaron perdón a por qué habilitaron el encendido el Ignition Start por medio de un CAN cuando en este vehículo la configuración real no lo incluye es decir debemos de entender que los vehículos hoy en día tienen diferentes configuraciones según y en base al equipamiento siempre se los he dicho un vehículo del mismo modelo pero versión S por decir así un modelo tiene un equipamiento el S tiene otro equipamiento el SR tiene otro equipamiento el R tiene otro equipamiento dependiendo la versión es el equipamiento y cómo podemos darnos cuenta de ello con el número de serie con el número de serie incluso si lo ingresas en diferentes plataformas te puede decir qué tipo de vehículo es el que estás analizando y en base a eso te puede también determinar si el módulo con el cual estás teniendo un problema está equipado o no cosa que nos dimos a la tarea de investigar un poquito y estábamos viendo según acá en el aparato que este vehículo si trae algunos módulos habilitados y otros no y cuando leo con esta interfaz del HP Tuners que me sirvió mucho para poder leer la configuración del CAN me doy cuenta que si estaban habilitados y deshabilitados otros que de alguna manera no debió haber sido cómo se resolvió aquí tuvimos prácticamente que ver en función de la topología real del vehículo analizar y ver cuál era la configuración del equipamiento del mismo y tratar de darla de alta o darla de baja dependiendo hubiera o fuese el caso para poder determinar si en este caso pudo haber sido analizado a fondo dentro de la configuración final o la adaptación o programación o si por otro lado no fue bien vista o dada de alta como debió haber sido entonces aquí lo interesante de esto es ver principalmente algo interesante que tengo que hacerles saber y ver dentro del proceso de diagnóstico de todo vehículo debemos de entender y analizar las topologías las topologías que son sumamente importantes para poder saber si realmente mi vehículo presenta una anomalía por protocolo de comunicación por una red multiplexada por la cablería del mismo o en su efecto o decisión por alguna otra situación que pudiéramos nosotros ver o determinar de una manera importante para poder tener resultados óptimos en un diagnóstico final ahorita estoy aquí brevemente ya analizando la configuración estoy viendo valores estoy analizando que estén al menos que no se le haya movido a otra cosa porque estoy comparando archivos de un vehículo leído anteriormente con esta que esté operando adecuadamente y estoy haciendo comparaciones para ver dónde posiblemente se le pudo haber movido o en su efecto si no quieres batallar haces un reflaseo de módulo e instalas el software nuevo y se acaba la bronca ahorita no lo hago porque de momento no tengo no tengo una interfase adecuada para este vehículo se me averió y si le llegara a tener ahorita la conectividad está pésima así de que ahí te dejo esta información que espero que te sirva si vas a analizar un módulo de control en específico escanealo pero siempre analiza la topología y más porque en este caso estábamos viendo códigos U de comunicación y en el código U y sobre todo por la experiencia en este tipo de vehículos Caliber, Avinger y otros modelos de Dodge de estos modelos y años principalmente podemos encontrar que cuando se le mueve la configuración de la alta y la baja del CAN definitivamente tenemos unas broncas bien graves acorde al equipamiento del mismo así de que ahí te dejo este pequeño tip de martes y pues no me despido solamente gracias comparte la información si te agradó y estamos al contacto cuídense gracias gracias Gracias.